¡Catamarca! Pasé y siéntate que estás muy nerviosa Espero un poco, te preparo un café Y mi mano se estendió generosa Y dijo, cálmate ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta situación? ¿Hay acaso un intruso entre los dos? ¿O es que acaso no crees en mi amor? ¿A dónde tú vayas sabes que iré yo? Mientras tanto ella seguía callada Ocultándome quién sabe qué Hasta que con palabras posadas Dijo, somos tres Pasarán solamente ocho meses Y un tercero entre nosotros habrá Así que piensa si de veras lo quieres O me marcho ya ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No tiene discusión Bienvenidos a un tercero entre los dos Te haré mi esposa si tú quieres Y a dónde tú vayas Y a dónde tú vayas sabes que iré yo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No tiene discusión No tiene discusión Bienvenidos a un tercero entre los dos Te haré mi esposa si tú quieres Y a dónde tú vayas Y a dónde tú vayas Y a dónde tú vayas sabes que iré yo Ay, látima A dónde tú vayas Para acá arriba lo Para la dani Sí A dónde Vamos guachos, gracias a ti